Se da la partida del clásico biógrafo, toma la punta Nico, segundo se ubica Espectacular Boy, en el tercer puesto Ducat, cuarto Marcha Arrogante, en el quinto lugar Tartarín, luego han dejado a El Padrino, va recorriendo de esta manera los primeros 300 metros con Nico en la punta, en el segundo lugar a cuerpo y medio marcha Espectacular Boy, en el tercer puesto pasando por fuera se aprecia a Arrogante, a su costado lo hace Ducat, han ingresado así a los últimos 700, Nico en la punta, Nico adelante, cuerpo y medio de ventaja, segundo Espectacular Boy, en el tercer puesto a tres cuerpos Arrogante, luego lo hace Ducat, más atrás El Padrino y Tartarín, van ingresando de esta manera a la última curva con Nico en la punta, al momento de ingresar a la recta apareció Nico adelante, Nico en la punta en el segundo lugar Espectacular Boy, tercero Arrogante y cuarto Ducat por dentro, faltando 250 para la meta, Nico en la punta y se acerca Arrogante, se acerca Ducat, faltando 200 para la meta, dominó Arrogante, Ducat pasó al segundo lugar, faltan 150 en la punta Arrogante, en el segundo lugar Ducat, Arrogante adelante, en el segundo lugar Ducat tiene la meta, tercero Espectacular Boy, cuarto Nico, luego remate El Padrino, gana el clásico biógrafo número 5 Arrogante, con Juan Eugenio Enrique Stace Daunetti